Los precios de consumo bajaron una décima en junio respecto al mes anterior, en tanto que la inflación interanual se situó en el 3,2%, tres décimas por debajo de la registrada en mayo, según publicó hoy el Instituto Nacional de Estadística. El dato de inflación coincide con el adelantado por el INE el pasado 30 de junio y supone la segunda bajada consecutiva de este indicador. Por su parte, la inflación subyacente, que no incluye los precios de los productos energéticos ni de los alimentos no elaborados, se situó en junio en el 1,7%, cuatro décimas por debajo de la registrada en mayo. Por su parte, el indicador de precios al consumo armonizado situó en junio su tasa anual en el 3%, con lo que disminuye cuatro décimas respecto al mes anterior. El organismo estadístico achacó la evolución de la inflación interanual a las bebidas alcohólicas y al tabaco, cuya variación interanual disminuyó más de 10 puntos y se situó en el 4% por la bajada de los precios del tabaco, en contraposición con la subida experimentada hace un año. También influyó el comportamiento de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas, con una variación del 2,4%, una décima inferior a la del mes pasado, debido, principalmente, a la bajada de los precios de las patatas y sus preparados, las frutas frescas y las legumbres y hortalizas frescas, frente a las subidas registradas en junio de 2010. ¡Gracias!